Bien, estamos aquí en una nueva edición de Conociéndonos. En esta oportunidad vamos a compartir la historia de vida de Priscila Gómez, que está aquí junto a su mamá, Susana Monzón. Nos van a contar un poquito sobre, bueno, un premio, una suerte de agasajo que ha recibido en días recientes Priscila. Se trata de una bicicleta adaptada y, bueno, nos van a contar un poquito de qué se trata esta patología tan particular que tiene Priscila, cómo recibe esta bicicleta y en qué circunstancias. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Hola, ¿cómo les va? Muy bien, muy bien. Bueno, Priscila, todos queremos conocerte. A ver, contanos un poquito qué edad tenés, a qué colegio vas y cuánto haces que estás viviendo acá en Luque. Yo tengo nueve años y voy a la escuela San Martín y... y caso, y... ocho años vivo. ¿De dónde eran? De Formosa, somos de Formosa, nosotros venimos por razones de trabajo acá, así que hace ocho años, va a ser en abril que estamos acá hace ocho años. Sé que Priscila no tiene muchos registros de su infancia en Formosa porque ha estado un añito apenas. Un año, sí, cumplió los dos años acá, así que muy poquito estuvo allá y toda la infancia pasó acá en Luque casi. Contanos un poquito, Priscila, sobre qué estás montada, qué es eso, qué clase de bicicleta es. Es una bicicleta que tiene tres ruedas y acá un canastito, acá tiene las luces, acá el freno, acá el... es adaptada. ¿Quién te la regalo? Juan Maggi. Maggi, contanos quién es Juan Maggi, si vos lo conocías de antes, ¿lo conocías antes que llegara Luque con este obsequio para vos? No, no lo conocía. ¿Te esperabas todo esto? Sí. Pero como te llamaron y te avisaron, Priscila, saliste sorteada, ¿te vamos a regalar una bicicleta adaptada? Sí. ¿Cómo fue a ver la mamá? ¿Se puede contar cómo fue ese momento? Bueno, fue un día, me llama Marcia Danielé y me dice que buscaban chicos con discapacidad para adaptarse a una bicicleta. Entonces buscaban y todos los chicos que buscaban, o sea, que encontraban, no tenían las condiciones para la bici. Entonces después le dicen, hay una chica, Priscila Gómez, que ella sí tiene las condiciones, así que ahí nomás Marcia nos comunicó y bueno, fue una sorpresa para nosotros también porque no nos esperábamos. Ella anhelaba mucho la bici, ella quería la bici, así que fue una sorpresa. Me dice que Juan Maggi, la condición de él era que él venía porque había un evento de deporte. Entonces la condición de él para dar la charla era de que se comprara la bici y que quedara acá en Luque. ¿Tienen idea del costo que tiene? No, no, no me dijeron, así que... Bueno, o sea, el... ¿Cómo te puedo decir? La condición de él era que les compraran la bici. Y bueno, Marcia le dice, bueno, lo compramos pero lo dejamos acá en Luque, que lo use un chico acá en Luque. Bueno, entonces le dijo Juan Maggi que busque los chicos, que reúna las condiciones y entonces, bueno, buscaron, buscaron hasta que lo encontraron a Priscila, así que nosotros chocho. ¿Y qué le dijiste Priscila en ese momento? ¿Qué hablaron con Juan Maggi? ¿Qué te dijo? Hablaron, pusieron un video y de ahí nos presentaron y Juan Maggi me dio una piedrita. ¿Una piedrita? Porque... ¿Qué significado tiene la piedrita? ¿Por qué te regaló una piedrita? Sí, porque él cuando hizo, creo que hizo como un... La primer... El primer reto que él se hizo, él tenía una piedrita, dice que con ese él empezó. Entonces, él lo guardaba siempre esa piedrita, es una piedrita... ¿Como un amuleto? Es como un amuleto, sí, algo así. Así que él lo guardaba, entonces dice, yo nunca lo di a esta piedrita, así que lo doy a Priscila para que ella lo tenga y para que me recuerde siempre, así que por eso fue la piedrita que lo regaló. Claro, ¿Priscila alguna vez caminó? No, no, nunca, nunca caminó. Sí, se para con las prótesis... Tiene que tener una prótesis para pararse, sostiene, se para pero sostiene así, no sola. ¿Y es la misma patología que la de Juan Maggi? No. ¿Son cosas distintas? Son cosas distintas. Lo que Maggi tiene es otra patología, lo de ella es mielomeningocele, que es parte de las médulas y por eso le atrasa todo lo que es motriz a ella. ¿Y vos, Priscila, cómo lo tomás a esto? ¿Vos en el colegio tus compañeritos te ayudan, te guían, te acompañan en la silla de ruedas? Sí, sí, me acompañan. Cuando salgo al recreo salgo sola, pero cuando tengo la mochila atrás de la silla y me ayudan a sacar la mochila. ¿Y qué te dicen tus compañeritos? ¿Te han preguntado por qué vos no has caminado, no podés caminar? ¿Vos qué les contestas? No, nunca me preguntaron. No, nunca. Yo soy la primera que te está preguntando. Sí. Priscila, ¿qué querés ser cuando seas grande? Veterinario. ¿Te gustan mucho los animales? Sí. ¿Y deportista, practicar algún deporte así como Juan Maggi, que bueno, a pesar de sus limitaciones, es un gran deportista? No, no. ¿Te gusta el deporte? Me gusta, sí, pero... La pelota va con el básquet así, así el básquet en su imaginación, digamos. Como al básquet. Como si fuera básquet en serio. ¿Cómo es un día en tu vida, Priscila? Contame, ¿qué haces? ¿Te levantas temprano, vas a la escuela, después llegas a tu casa? ¿Qué haces? Me levanto temprano, voy al colegio y después, cuando termino de colegio, voy a mi casa y ahí no duermo nada. Y me voy a la compu, todo el día. Pero no dormís siesta, pero sí dejas dormir, Maggi. Sí dejo dormir, pero no duermo siesta. Así que mucha compu. Mucha compu. ¿Y ahora la bici la usás, la has usado en el verano para moverte así en el pueblo? Alguna vez sí. En la plaza. Cuando vamos a la plaza ahí lo uso. ¿Cómo tomaron, cuándo toman conocimiento ustedes de la limitación que tenía o que iba a tener Priscila? Yo me entero a las dos semanas antes de que ella nazca. Que ella venía con problemas. Lo detectaron solamente la hidrocefalia, porque ella tiene mielo, meningocelecón, hidrocefalia. Ella tiene una válvula que va de la cabeza a la vejiga. Bueno, así que nos enteramos a las dos semanas antes de que nazca y fuimos haciendo y deshaciendo, como se dice. Porque fuimos ahí en Formosa Capital, me hicieron cesárea de urgencia. Y ahí estuvo 20 días internada por el tema de la operación de la espaldita. Y de ahí lo sacamos y no me lo querían poner la válvula ahí en Formosa. Entonces tuvimos que sacarlo y llevarlo a Buenos Aires, al Garrahan. En el Garrahan se lo pusieron a los tres meses la válvula. Y de ahí, gracias a Dios, bien. ¿Qué hubiera pasado sin la válvula? ¿Era indispensable? Sin la válvula, porque me explicaba el médico que nuestro organismo es un líquido que sube y baja, hace un círculo. Y el de ella sube y no baja. Entonces el líquido va quedando en la cabeza y va creciendo. Y llega un momento que eso no va y puede hasta que... ¿Es una enfermedad hereditaria en la mamá o es algo que se puede evitar? Es algo que se puede evitar porque yo por mi nena, la más chica, yo tuve que hacer un tratamiento tres meses antes de quedarme embarazada y tres meses después. Es con ácido fólico. A mí me falta el ácido fólico, entonces yo tengo que hacer un tratamiento antes de quedarme embarazada. Que yo en el primer embarazo no lo sabía. No lo sabía. Entonces pasó. Pero yo creo que también Dios nos da un hijo especial a las personas especiales. ¿Qué significa? ¿Cómo sería eso? Porque Dios nos da un peso más de lo que vos nos puedas llevar. Y Él sabe que nosotros podemos llevar esta discapacidad. Entonces Él nos confió a ella. Nos confió para que nosotros lo llevemos adelante, lo criemos hasta que Él diga. Así que... ¿Nunca bajaron los brazos entonces? Nunca, nunca. ¿Nunca se enojaron? ¿Nunca dijeron por qué me pasó? En principio es como que yo sí quise enojarme, pero después entendí que no. Que por eso que Dios te da un hijo especial, a la persona especial. Y Él sabe que vos vas a poder llevar esa situación adelante sin problema. Así que eso fue concientizarme en eso y seguir adelante por ella y por mi familia. Les cuento así a modo de anécdota. Yo en otra oportunidad entrevisté también a una persona que estaba en silla de ruedas de nacimiento. Y por ahí esa persona me decía, yo ya estoy acostumbrado, yo tengo mi vida en una silla de ruedas. Y la gente que está a mi alrededor son los que no se acostumbran, porque tienen su vida en dos pies. Y yo tengo la vida en dos ruedas. Entonces es como aprender a ver la realidad del otro. Vos, Priscila, ¿cómo los veas? Tu papá son muy fuertes, ¿no? Te acompañan en todo, te llevan para todas partes. ¿Cómo son tus papás? A ver, describímelos. Son buenos, pero a la vez son... Cuando les hacemos enojar, son malos. Y todos los papás son malos cuando se enojan. Y todos los nenes son malos cuando se portan mal, ¿o no? Bueno, ¿tiene algún remedio, alguna cura o se puede frenar? O sea, ¿cómo es el procedimiento de esta patología? El procedimiento es tratamiento. Por ejemplo, ella va al kinesiólogo. Y bueno, avanzar, esperar qué pasa, porque también está en ella. En ella, si ella se dispone, puede. Eso es lo que siempre le decimos, si vos querés, vos podés. Y mira, vos querías la bicicleta y tenés la bicicleta, ¿viste? ¿Te viste nerviosa esa noche cuando te hicieron pasar al frente, ahí, probar la bici, adelante, tanta gente? Sí, tuve nerviosa. Bueno, pero la esperabas desde hacía mucho. Sí. ¿Te hubiera gustado tenerla antes? Sí. ¿Y ahora qué otra cosa esperas? Voy a hacer una pregunta, sinceramente desde la ignorancia, la desconozco. ¿Es posible caminar? Y no te sé decir bien, pero yo creo que sí. Sí, con mucha, mucha insistencia y con los apartos que ella necesita, sí. Yo creo que sí. ¿Y vos, Priscila, qué decís? ¿Ir a ser fácil? ¿Eh? ¿Ir a ser fácil, poder caminar? Y sí. ¿Lo intentás todos los días? No. Tenemos que salir la compa y empezar a usar las prótesis, ¿no es cierto? Volvemos a esto, ¿no? Que por ahí es el ímpetu de uno que camina, verlo caminar, ¿no? ¿Ella en algún momento estuvo enojada de su situación? No. ¿Renegó su situación? No, nunca, nunca. Por lo menos nunca me dijo a mí, ni al padre tampoco, así que no. Yo creo que no. ¿Cómo sos como alumna, Priscila? A ver, contanos, y sin mentir. Si no, después vamos y le preguntamos a las señas, como sos como alumna. No, me porto bien. Eso decís vos, vamos a preguntar. ¿Quiénes son tus amiguitas? A ver, nombrarlas, tus compañeras de grupo con las que jugamos, te juntas siempre. Algunas veces juego sola y otras veces juego con una chica que se llama Valentina Perrone. Hace tanto que nos juega que casi se le olvida el nombre de la amiga. Cuando te vea la amiga por la tele, ¿qué va a decir? ¿Cómo llegan de Formosa acá? Porque encima tenemos este tema de Priscila y encima el desarraigo de irse de su lugar de origen. Bueno, mi esposo trabajaba allá en Formosa en la fábrica de que tiene que la cooperativa en Ormicor. Porque allá en Formosa tenía una sucursal. Bueno, allá era el tema muy poco trabajo, se ganaba poco. Entonces dice renuncio y vamos a trabajar en un tambo ahí en Córdoba. Mis hermanos trabajaban todo en tambo. Dicen, bueno, vamos a ganar más, vamos a tener más tiempo en la familia, todo. Bueno, nos vinimos. Cerramos los ojos y vinimos. Así que, bueno, estuvimos un mes en el tambo. La cuestión que no teníamos tiempo ni para estar con la familia. Él se dormía tres horas en el día, era esclavizado. Entonces me dice, porque él ya conocía a Calu, que él supo venir con lo de Formosa. Se venía un mes y se volvía, así estaban. Entonces dice, voy a Luque a buscar trabajo, voy, yo sé que me van a dar trabajo allá, voy a Luque. Así que se vino y a la semana le tomaron de nuevo acá. Se vino en los últimos días de marzo y nosotros nos vinimos los primeros días de abril. Nos vinimos así. Fueron un mes separados hasta que él pudo adaptarse. Se pudo acomodar acá y estuvimos, yo estuve en Carlota con mi hermana y después nos vinimos con ella. ¿Es más fácil estar acá en Luque o en Córdoba por el tema de los tratamientos, de todas las terapias y demás? ¿Más fácil que en Formosa? Sí, sí, es mucho más fácil porque yo allá en Formosa tenía que viajar sí o sí a Buenos Aires a hacer los tratamientos. Y acá en Córdoba tengo todo. Yo viajo a Córdoba y tengo, además por la Mutual, todo, me cubre todo. Así que... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!